Saquemos la casta, vamos a rescatar a Bahía de Banderas, dice Jaime Cuevas. Cito, es la perseverancia la que motiva a los de enfrente para quedarse con los supuestos de todos ustedes. Todos esos cambios a la ley en el estado que votó a favor como diputado el candidato de enfrente, reemplaquetamiento, tener que facturar al vender tu carro usado, la ley de fraccionamientos y la ley burocrática que le pega a los trabajadores. Así lo dijo en reunión con simpatizantes de San José del Valle, el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por Nayarit a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas.